¿Qué es la década de 1950? Si hablamos de la década de 1950, es una década donde hay una presencia importante de un comienzo de riqueza, un movimiento de libertad. Un movimiento artístico importante, como puede ser a nivel musical y también a nivel de icono de moda, como Audrey Hepburn, por ejemplo. ¿Qué es la colección Audrey? Tenía que ser elegante y sofisticada, pero a la vez divertida. Entonces decidimos crear unas pantallas que fueran un modelo inspirado de las faldas en agua. Decidimos dar la posibilidad de combinar y de crear tu propia luminaria. Desarrollamos ocho formas distintas para dar un toque de diversión. en la construcción. Decidimos trabajar materiales muy elegantes. Así conseguimos que Audrey se integra perfectamente en un espacio y le dé un aspecto muy sofisticado y elegante. al final, que sea de pared o en versión suspendida, Audrey destaca en todas sus combinaciones. Que lo instales en un hotel o un restaurante o incluso en una vivienda privada, Audrey crea una atmósfera única y diferente en cualquier tipo de instalación. Música 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 Gracias por ver el video.